¿Qué es el objetivo de los adultos? Y los estamos dejando muy solos y muy desemparados. Darles elementos que los van a utilizar en su día a día, en su casa, en su pareja, en su familia, con la vecina, con la suegra. Y son estas habilidades interpersonales. O sea, yo confío realmente que las personas que tienen más habilidades interpersonales pueden ejercer las cosas técnicas que han aprendido con más facilidad. Yo no soy de los que dicen todo tiempo pasado fue mejor. Lo que hay es lo que hay. Y me hago cargo de que esos estudiantes que vienen a las universidades a veces tienen lagunas y las tienen porque nosotros los docentes no hicimos la cosa bien. Entonces tampoco es justo criticar a los alumnos. Porque fuimos nosotros también, fuimos todos. Entonces me parece que más que quejar, sí, hay que laburar, hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien. Que solamente 13 de cada 100 que empiezan primer grado terminen el secundario en tiempo y forma es un dato horrible. Que el país que más se parezca educativamente a la Argentina sea el salvador en la escuela primaria nos hace pensar que estamos muy mal. Y si no vemos eso no vamos a poder cambiar. La pregunta que yo me quiero hacer y les quiero hacer es si esta moda, preponderancia, crecimiento de lo que llamamos las tecnologías exponenciales obliga a las personas a tener una serie de habilidades excepcionales. ¿Son para cualquiera o en realidad hay que ser alguien especial, dotado, distinto? La respuesta la vamos a ver en la charla, pero te anticipo que en realidad no, no es tan complicado y que tiene que ver más con un desarrollo de la sensibilidad, con estar expuestos a cosas que nos ayuden a anticipar el futuro y sobre todo activar determinados mecanismos de pensamiento, determinadas ideas que hacen que podamos procesar esas dosis de futuro o esas dosis de innovación de una manera más cómoda. El éxito del evento será si las personas que venimos presencialmente acá o que nos conectamos por streaming podemos empezar a reflexionar que no podemos seguir con dos mundos separados. La educación y el trabajo tienen que estar en el mismo renglón, tienen que estar en la misma página, tienen que retroalimentarse porque la forma de que el país y las personas que vivimos en el país salgamos adelante tiene que ver con este desarrollo personal y profesional.